¿Cambiamos de tema para hablar? Sí. No, 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 perdón, perdón. Bueno, del incendio en Oleca, ¿lo recuerda? Sí. Bueno, y la determinación que han tomado ahora, un embargo millonario para el jefe de la empresa o el propietario de la empresa que llevó adelante los trabajos. Bueno, ¿por qué? Porque la Fiscalía de Estado, luego de esta investigación de más de 10 meses, detectó irregularidades en torno a la empresa de la sociedad anónima y ha solicitado al primer juzgado de gestión asociada un embargo por 20 millones de pesos. Ahora se espera la decisión judicial para hacerlo efectivo. Igualmente, debido a la medida solicitada, no se podrán vender los bienes informados. Para el organismo de control, la empresa y los socios a cargo de las obras de reparación de la cúpula del espacio contemporáneo serían los responsables de los daños ocasionados sobre el patrimonio tras el incendio perpetrado en enero del 2017. Esta es la novedad. Bueno, la Fiscalía de Estado, luego de esta investigación, justamente ha pedido este embargo por 20 millones de pesos, viéndolas o detectando, según esta investigación que han realizado, las irregularidades en torno a la empresa de la sociedad anónima.